Hoy es viernes 12 de febrero. Como ustedes saben, en Venezuela es el Día de la Juventud y se están convocando algunas marchas, algunos eventos. Yo lamentablemente tengo que ser ave de mal agüero. Es difícil, es muy difícil que la gente, que la juventud salga hoy a protestar. Se han dado, y no necesariamente el 12 de febrero, algunos eventos de protesta en Venezuela nunca han cesado, se los he dicho yo, que nunca los elementos de protesta han cesado. Y evidentemente que eso es así porque la situación en Venezuela sigue siendo muy difícil. Hoy está mi columna en el diario tal cual digital y en otros portales donde aquí se ha fabricado mucha vacuna, pero no se ha fabricado una vacuna contra el hambre, contra la necesidad. Y eso sigue pasando en Venezuela. Hoy los más afectados en Venezuela son los jóvenes, los jóvenes. O sea, que hay mucha gente que perdió la esperanza, que perdió la fe, pero sobre todo los jóvenes no ven futuro en el país. Y si ustedes vieran cómo están estudiando, el nuevo método producto de la pandemia es un vulgar chat en la mayoría de las universidades y centros, porque el Internet en Venezuela es muy malo. Entonces, pudiéramos decir que de estos 22 años de dictadura, los más afectados son los jóvenes. Sin embargo, para con todos ellos, no pierdan la fe, no pierdan la esperanza. Ustedes tienen que luchar junto con todos nosotros e impulsar los cambios. La única manera de lograr que Venezuela cambie es cambiar a los actores. O sea, yo, por ejemplo, critico mucho a la gente de Acción Democrática porque no se justifica que habiendo tanto joven preparado en Acción Democrática, siga Ramos Alud más de 30 años manejando ese partido o el otro cadáver como Bernabé Gutiérrez y etcétera. Los jóvenes están llamando, igual que todas las juventudes políticas de todos los partidos, a asumir el protagonismo y de la sociedad civil también a asumir el protagonismo que necesitan para salir hacia adelante. Vamos de una vez nuestra solidaridad con todos los jóvenes. Es difícil ver lo que ganan los profesionales, un dólar y medio, pero hay que por nuestro país hay que seguir luchando y batallando y que el Padre nos ilumine para toda esa situación.